Es tiempo de compartir colecciones de fiesta en Simplemente Corrientes. En el inicio de las recepciones universitarias y a un mes de los bailes de egresados del nivel secundario, Sol y Luna muestra a través de las imágenes por qué quienes las eligen siempre son protagonistas de esa noche especial. En imágenes Verónica Bregáez, peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María Ide, a quienes agradecemos, desfilando un diseño exclusivo que combina texturas. Gaza para la falda larga de color coral y payettes al tono para el bustier de escote B que deja la espalda al descubierto. Arozargolla como únicos accesorios y en los pies se lucen sandalias combinando blanco y platino. En la segunda vista apreciamos una creación de excelente efecto visual que se logra con la mixtura de los géneros del vestido, que combina tul negro con bordados de flores al tono en perfecta disposición y armonía y forro de color nude. La gargantilla es de tendencias vintage y en los pies se lucen espléndidos estiletos de reptil. ¿Qué le parece este diseño largo de tul rojo con bordados artesanales de flores a manera de pinceladas? Es una conjunción de elegancia y audacia en un color que aporta intensidad. Piedras aurora boreal para los aros y sandalias nude para un perfecto caminar. En la pasada final un vestido largo de tul de talle bajo en matices de visón que ostenta multiplicidad de bordados de mostacillas, canutillos y mini lentejuelas. Dibujando flores, hojas y haciendo efecto de lluvia creando la ilusión de un vestido hecho con recortes. Los accesorios son letras de piedra y las sandalias de charol. Letras de cámara Estela Maidana Lourdes Norona lleva Luna Dadis que le recuerdan que los días jueves, viernes y sábado las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas. Quienes prefieran la opción de contado efectivo hay importantes descuentos.